¿Un tirito? No, no, pero gracias. Señor Hanna, ¿qué puedo servirle en esta gloriosa tarde? Verás, Héctor, este es el plan. Nos traerás dos martinis de Absolut. Ya sabes cómo me gustan, sin hielo. Luego, exactamente siete minutos y medio después, nos traerás dos más. Y luego, dos más cada cinco minutos, hasta que uno de los dos caiga redondo. Excelente estrategia, señor. No, no, para mí es solo agua. Gracias. Es su primer día en Wall Street. Dale tiempo. Gracias. Gracias. Señor Hanna, ¿es capaz de tomar drogas durante el día y seguir funcionando, seguir con el trabajo? ¿Y cómo coño si no iba a hacer este trabajo? Cocaína y putas, amigo mío. Bueno, ya. Debo decirle que me hace muchísima ilusión formar parte de su empresa. Bueno, es... Los clientes que tienen son totalmente... Se jodan los clientes. Tu única responsabilidad es llevar comida a la mesa. ¿Tienes novia? No, estoy casado. Tengo esposa. Se llama Teresa, es peluquera. Enhorabuena. Gracias. Piensa en Teresa. El juego consiste en pasar el dinero del bolsillo de tu cliente a tu bolsillo. Ya. Pero si puedes hacer que el cliente también gane dinero, todos salimos beneficiados. ¿Correcto? No. Regla número uno en Wall Street. Nadie, aunque seas Warren Buffett o Jimmy Buffett, nadie sabe nunca si un valor va a subir, bajar, ir de lado, girar en putos círculos y mucho menos los brokers. Es todo una filfla. ¿Sabes lo que es una filfla? No. Filfa, algo... algo farsa. Sí, filfa, filfa. Una farsa, un artificio. Pura fantasía. No existe, no se posa, no es material, no sale en la tabla periódica. Es jodidamente irreal. Vale. Sígueme. No creamos nada, no construimos nada. No. Si tienes un cliente que compró opciones a ocho y ahora se venden a dieciséis, el cabrón se pone contento, quiere venderlas, liquidarlas, coger su puta pasta y volver a casa. No permites que lo haga. Vale. Eso lo haría real. Ya. No, ¿qué haces? Se te ocurre otra brillante idea. Una idea especial. Otra situación, otras acciones para reinvertir sus ganancias y más si puedes. Y lo hará una y otra vez porque son unos putos adictos. Y seguimos haciéndolo una y otra y otra vez. Mientras tanto, él cree que se está forrando y es cierto sobre el papel. Pero tú y yo, los brokers, nos embolsamos dinero contante y sonante con las comisiones, ¡hijoputa! Vale. Es increíble, señor. No sabe lo emocionado que estoy. Ya, me lo imagino. Hay dos claves del éxito en él, negocio de valores. La primera... Debes estar relajado. Ya. ¿Te masturbas? Sí, sí, ¿me masturbo? Sí. Sí, me masturbo, sí. ¿Cuántas veces a la semana? Unas tres o cuatro veces, tal vez cinco. Tienes que mejorar, son cifras de novato en este tinglado. Yo mismo me masturbo al menos dos veces al día. ¡Guau! Una vez por la mañana después de mis ejercicios y otra después de comer. ¿En serio? Vale. Me apetece y no lo hago por eso. Lo hago porque lo necesito. Piénsalo, tratas con números, todo el día. Puntos decimales, altas frecuencias, bang, 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 y putos dígitos. Demasiado ácido para nuestra masa cerebral. ¿No? Algunos pierden la cabeza. Vale. Hay que meneársela para que la sangre fluya. Tienes que marcar el ritmo desde abajo. Hecho. No es un consejo, es prescripción facultativa. Créeme. Si no lo haces, perderás el equilibrio, partirás el puto diferencial y volcarás. O peor aún, y lo he visto pasar, implosionarás. No, no quiero implosionar, señor. No, no te conviene. He venido para quedarme, ¿sabes? Sí, las implosiones son un mal asunto. Corre al servicio, entrénate siempre que puedas. Y cuando lo tengas realmente controlado, la estarás acariciando y pensando en la puta pasta. La segunda clave del éxito en este tinglado es esta monada llamada cocaína. Vale, te mantendrá el cerebro bien alerta y ayudará a tus dedos a marcar más deprisa. ¿Y sabes qué? Eso es bueno para mí. Sí, señor. Revoluciones. ¿Me sigues? Revoluciones. Mantén a los clientes en la noria y girará. El parque está abierto día y noche, todo el año, de cada década, de cada puñetero siglo. Y ya está. En eso consiste el juego. ¡Adiós! ¡Mira! 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 Gracias por ver el video.